Y estamos aquí de nuevo un día más en el canal y hoy os voy a enseñar aquí cómo es el centro de formación de ASF en Guadalajara. Y bueno, qué deciros, si queréis asistir a este centro de formación, al curso, lo que tenéis que hacer es poneros en contacto con vuestro distribuidor de la zona de RM y decirles que queréis venir a los cursos de formación de RM. También me lo podéis dejar por la casilla de comentarios, quiero ir al curso y bueno, me decís de dónde sois y yo intentaré facilitaros para que os llamen o se pongan en contacto con vosotros o si conocéis ustedes al distribuidor de la zona, bueno, se lo podéis pedir a él. Si tenemos la suerte de poder coincidir, yo encantado de poder venir con ustedes y asistir a un curso de formación. Y estas son las instalaciones, aquí tenemos las cabinas, aquí está la gente que va a pintar, va a currar. Aquí, gente de todos lados, vienen los mejorcitos, los mejorcitos de cada zona, los mejorcitos de cada zona. Todavía no me sé los nombres, pero bueno, a base de intentar escucharlo o repetirlo, pues se me dará. Nada, esta es la segunda cabinita que tenemos por aquí. Y nada, ahí esto es como una zona de preparación, pero bueno, también una cabina, vamos a llamarle. Tiene un elevador al medio, es una pasada, es increíble. Esto está, todo el sistema de filtros y todo, una pasada, una locura. El sistema usa esta gente. Ahí está lo que es el sistema de filtrado. De aire, digamos, de las lijas, de las lijadoras. Bueno, aquí tenemos todos los productitos. En este caso, ahí tenemos la máquina puesta de Oni, la de Agili está ahí adentro, que ahora la enseñaré. Voy a ver si encuentro todas las pistolas que hay aquí. Bueno, aquí tenemos unas cuantas de pistolitas. Aquí, a ver si está la que muchos me habéis pedido, la 4600 Estren. Vamos a dar caña con ella. Y aquí tenemos lo que es la máquina de Agili, ¿vale? Que es lo que venimos ya pintando, lo que venimos a hacer prácticamente la formación. Ahí la tenéis. Las mascarillas que nos van a dar aquí son las mascarillas, las Gerson, Norton, Norton. Bueno, aquí tenemos una puerta que le han dado... Ah, no, esto es el color de SEAT. No me acuerdo de la misma el código. Luego lo pondré por aquí. Este es el color de SEAT, ¿vale? Que es un mate extra. Bueno, fijaros todas las carrocerías que tenemos para pintar. Son carrocerías que son destinadas solamente para pintar, ¿eh? No son carrocerías que están destinadas para otra cosa. Y aquí le han hecho un difuminado de artistas. Y nada. Aquí tenemos las dos pistolas, yo creo que más solicitadas por el tema de que no he hecho ningún vídeo todavía con ellas. Entonces, pues claro, generan más curiosidad. Y aquí tenemos las SATA, ¿vale? RP, 5000, la X5500, RP, y la boquilla en Y. Ya sabéis, está la boquilla en Y y esta es en Y, ¿ok? Y ahí tenemos al compañero Jesús, tío. Uno de los grandes de aquí de España. Explicador como este, poco. Gracias, gracias. Con él damos mucha crema, damos mucha crema. ¡Qué concentración de profesionales! ¡Qué concentración de profesionales tenemos! Este es el mejor de todos, José Norte. Aquí el amigo ganario. ¿Qué ha pasado, tío? Yo, gente, lo que voy a intentar es no lijar apenas nada y que trabaje. ¿Perdonad? Bueno, bueno, que no sea por pistolas, ¿eh? Que no sea por pistolas. Fijaros todo lo que tenemos aquí. Sí que solamente de SATA, de esa cola, perdonad. Veo esta, no veo ninguna otra. Ahora preguntaré aquí al chico que hay. Y, bueno, estas serán las dos que yo voy a intentar usar. Tengo mucha gente aquí para pintar y no sé si voy a poder pintar todo lo que yo quiero. En la medida de lo posible, a ver si hay algunos técnicos que controlen estas pistolas y quieran pintar con ellas y me den algún tip o algún consejo. Bueno, y todo esto que está por aquí también. Esto es la gojería de un pintor, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Esa es para el barniz. Sí. Esta es 1,3. Bueno, también te puede valer. 1,3. Pues con 1,3 vamos a lagar. Sí. Y eso tiraremos color. Intentaremos lagar con las dos y tirar color a ver si hubiera alguna otra por aquí. Pero bueno. Bueno, esto es el aula de formación. Está diciendo que el azul que me voy a intentar es algo más verdoso. ¿Vale? Porque en la zona de los rojos... Un pedazo de aula. Super chula. ¿Vale? Bueno, aquí están haciendo una serie de pruebas. Supongo que será algún producto o alguna imprimación. Y esas son todas las pruebas. A los que lo someten. Esto es una máquina de donde se miden. No quiero tocar porque no sé cómo va. Pero digamos que mides los colores. Y según la luz que le da, pues el color refleja de una manera o de otra. Sobre todo eso se nota en los rojos. Que se ponen muchas veces más marrones o más naranjas. ¿Ok? Y aquí, pues bueno. Le vas dando a estas luces. Y vas notando que el color se comporte exactamente igual en todas las luces. ¿Ok? Aquí tenéis una prueba de cómo afectan los fondos. Si os podéis apreciar bien. ¿Ok? Fondo blanco, fondo gris. Y fondo negro. En un plástico. Lo que es un blanco. Tricapa. Una zona de café. Un área donde digamos que hacemos una pequeña parada. Aquí. Y entramos. A la zona de trabajo. Y bueno. Todo el mundo trabajando. No pago un duro por derecho, doctor. Bueno, las cabinas son completamente digitalizadas. Y bueno. Eso es un borro montado. Ya tenemos la carrocería completamente lijada. Esta la están lijando. Tenéis que entender que esto va a ser para hacer pruebas. Yo subí un vídeo. ¡Ay! Que he quedado brillo ahí. ¿Cómo aplican encima de brillo? Son carrocería exclusivamente para hacer pruebas, para hacer testes. Bueno, ahí ya lo tenemos engrasadito. Vamos a usar el Magneti. Gracias. 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 Aquí tenéis lo que es un super maletín de técnicos. Fijaros. Las boquillas con cabezas. Cada cajita tiene uno. Dos pistolas. Los reguladores. O sea, es una pasada. Es una auténtica locura. Bueno, pues ya hemos terminado el curso de formación. Ha sido muy cortito. Me voy a despedir de la gente. Me voy con el compañero al aeropuerto. Compañero de Mallorca. Y nada, vamos a ir aquí despidiéndonos. Sebastián, aquí Sebastián. Un placer. Algunas palabras para los nuevos jóvenes que vienen. Los nuevos jóvenes. Qué ánimo, que hay mucho futuro aquí. Se nos jubila ya un fenómeno y del arte este de la pintura. Quien lo conozca, 47 años aquí en la marca. Y nada, en unos días se nos va afuera. Así es que mucha suerte en la nueva vida que te espera. Que os vaya bien. Venga. Bueno, gente. Un placer a todos. Estamos en contacto. Ahora prepararé un grupito ahí para todo el mundo. Poneré unas fotos y todo. No voy a pagar a nadie nada. Me han cedido sus derechos de imagen. Escúchame. ¿Penómeno? Bueno, gente. Voy a hacer el grupito. Que vaya muy bien. Que vaya muy bien. Que vaya muy bien. Bueno, y ya nos vamos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, darle al like. Si no estás suscrito, suscríbete. Y activa la campanita. Adiós.